Música Estamos hoy aquí en una mesa de trabajo conjuntamente con la alcaldesa con el fin y con la alternativa de fortalecer la producción social el tema del ase urbano, el tema del transporte todos esos temas que nos competen y de alguna u otra manera nos está afectando por esta guerra económica que hay asimismo le hacemos el llamado a todas las parroquias que nos unamos que nos unamos para hacer más fuerza y mejor el trabajo no todo se lo podemos dejar a las instituciones Pues complacidos con la reunión que se dio hoy tomamos la decisión de llamar a una convocatoria tanto al equipo de la alcaldesa y a ella misma de manera de buscar las soluciones porque para eso el presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos enseñó a ser un pueblo organizado nos organizamos, él dijo, comuna o nada, eficiencia o nada y aquí estamos, el pueblo, la parte política haciendo el trabajo sociopolítico como nos corresponde así como nos enseñó nuestro camarada Hugo Rafael Chávez Frías y bueno, le damos las gracias a la alcaldesa que nos recibió nos abrió las puertas aquí del salón y los jefes de UVC, los CLP y nosotros como comando de la Parroquia Corazón de Jesús y sabemos que de esta reunión van a salir mesas de trabajo que van a ayudar a solventar la situación que estamos viviendo hoy en día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!